Híbrido Híbrido Para toda la velicada Compa Charlie Fue porque invierto mi tiempo En componerles unos versos Ya supe que algunas ratas Querían probar de mi peso Y no van a obtenerlo Y es que no se lo merecen Porque de valor carecen Porque ya mucho fui bueno Y lo he pensado en estos meses Que hoy soy alguien nuevo Ahora los que se tiraban Son amigos codo a codo Podridos de hipocresía Yo soy rey en ustedes fotos Y no hablo de la baraja Hablo de que valen muy poco Ahora se ando generando Y Dios me protege del cielo Buscando llenar mi hueco Y yo se las compongo riendo Me conocieron muy verde Y el que es bueno nunca pierde Pero un día di que está bueno Y nadie va a detenerme Le ganó el billete Híbrido y demonecido Por un ángel protegido Mal portado y precavido Pues perfecto nunca he sido Y voy a cortar el hilo Por no entender el idioma El indio se quedó en el llano Vayanse a chingar su madre Agarraditos de la mano Y hablen entre sus espaldas Como están acostumbrados Ahora los que se tiraban Son amigos codo a codo Podridos de hipocresía Yo soy rey y ustedes cotos Uno de la baraja Hablo de que valen muy poco Ahora se ando generando Y Dios me protege del cielo Porque el trabajo que yo hago No lo hace cualquier pendejo Y Dios me protege del cielo ¡Suscríbete al canal!